Buenas tardes, buscadores incansables de la verdad. Si no me conoces, mi nombre es Noemí, soy la autora de una saga que se llama En busca de un nuevo camino. Y hoy quiero hablar del tema principal de mis libros, del tema que más vídeos realizo, que es la expansión de la conciencia y sobre todo hablar de los niños que nacen en estas últimas décadas, que vienen con un despertar de conciencia que a los adultos en muchos casos les cuesta comprender y al no poder comprenderlos en algunos casos hasta pueden llegar a bloquear capacidades con las que estos niños llegan a este mundo. Si no me has escuchado nunca, quiero contarte que yo nací con ciertas capacidades, que desde muy pequeña tengo sueños premonitorios, que siendo joven a los 26 años de edad se me apareció una monja con flores en las manos y un halo muy grande de luz sobre su cabeza. No sabía quién era y después supe que era Santa Teresa de Jesús. Yo nací en un hogar que no era religioso y no era espiritual. Por lo tanto, para mí ha sido un gran cambio, o sea, algo muy increíble, de lo cual a medida que fue pasando el tiempo he comenzado a investigar, a estudiar. De hecho, soy docente, me he dedicado toda la vida a la enseñanza, comenzando por el ballet y las danzas regionales, españolas, argentinas, jazz, bueno, todo lo que tenga que ver con el movimiento y con la danza. Y luego he hecho educación física y trabajé durante 40 años dando clases con niños. Quiero decir que conozco muy bien a los niños. Después he dado clase también con jóvenes y con adultos, pero me he dedicado la mayor parte de mi vida a trabajar con niños, ¿no? Y por supuesto que el hecho de haber investigado tanto hizo que comprendiera qué era lo que a mí me sucedía y por eso he dedicado estos dos últimos años o año y medio a volcar toda mi experiencia en estos libros. Pero yo quiero hablar para los padres o abuelos o familiares de estos niños que quizás ellos también en su infancia o en su juventud han tenido experiencias que se las llama extrasensoriales o fenómenos paranormales y en muchos casos no lo han comentado porque eso ha generado, bueno, que la gente lo primero que piense que uno no está bien de la cabeza. O sea, uno generalmente el ser humano evita tener conflictos. Entonces, si es alguien que sí ha tenido una experiencia y lo comenta, da lugar a que otro que también ha tenido una experiencia así lo comente. Pero cuando en la vida es un caso o dos, es como que, bueno, pasa y queda ahí en el recuerdo. Pero ¿qué sucede cuando una persona durante toda su vida se encuentra con que tiene permanentemente manifestaciones donde está viendo qué es lo que le va a suceder a las personas? ¿Qué hechos van a suceder en el entorno, en otras personas, en el barrio donde uno vive? ¿Qué sucede con una persona que pasa eso? Bueno, en mi caso personal me he dedicado a investigar. Entonces, ¿por qué antes las personas no tenían, como pasa ahora con los niños pequeños, recuerdos de otras vidas? Toda la educación que recibimos en el hogar, en la sociedad, cada uno donde vive, en la escuela, nos va formando y nos va diciendo qué está bien y qué no está bien y vamos comprendiendo parámetros. Todo lo espiritual siempre se ha dejado que lo manejase la religión y las personas que nacían con estas capacidades y que quizás nacían en un hogar donde sí se les daba realmente importancia lo que hacía su hijo o su hija, Bueno, de hecho, siempre hubo videntes, siempre hubo médiums, siempre hubo personas que adivinaron el futuro, pero estaba alejado de la religión, como que cosas separadas, ¿no? O sea, no se podía comprender que una persona pudiese ver lo que, bueno, estaba quizás en algunas religiones considerado como algo contrario a Dios, ¿no? ¿Qué pasa? Partimos, yo parto de la base y es lo que hablo siempre, que las personas que llevamos muchos años en el camino espiritual sabemos que la vida continúa, que el cuerpo cumple una función, que el alma está dentro de este cuerpo físico y cumple un periodo de vida, pero que cuando fallecemos el alma continúa y claro, la religión todo esto no lo habla, ninguna religión excepto los orientales que sí ellos hablan de la continuidad de la vida, ¿no? pero la religión católica, la religión cristiana, cuando Jesús apareció fue un milagro y lo que Jesús estaba diciendo es, sigo viviendo, me han visto y sigo con vida pero no se ha interpretado, bueno, en ese momento no se tenían los conocimientos que se tienen hoy tampoco estaría preparado el ser humano para comprender lo que hoy sí estamos preparados para comprender entonces, ¿qué es lo que yo quiero transmitir además de todo lo que he aprendido? que los padres y abuelos y tíos y familiares y educadores que escuchan hablar a los niños de vidas pasadas, de seres que ellos están viendo con los que pueden conversar y ustedes no pueden ver, que no se los bloquee, que no se los anule que no se les diga, es una fantasía, no es una realidad les pido a las personas adultas que cuando se enfrenten a una situación que desconocen, que sigan conversando con ese niño, que les saquen información y después ustedes vayan a informarse para poder acompañar a ese niño y para no bloquearlo entonces, yo he hecho por el momento cuatro libros en breve serán, va, tengo escrito ya el quinto y el sexto pero todavía no los he editado pero ¿qué hablo en los libros? en los libros hablo de que el cuerpo, explico ¿qué sucede con el alma? ¿qué sucede cuando el cuerpo físico muere? ¿qué sucede? ¿dónde va el alma? ¿qué estadios hay? ¿qué sucede dentro de lo que se sabe a través de las conexiones con los seres de luz y los seres que están en otra dimensión que son los que a través de las canalizaciones nos hablan, nos comentan y de toda la información que traen personas no es mi caso, pero personas que sí recuerdan todas sus vidas pasadas y recuerdan todo lo que han vivido en esas vidas pasadas entonces a los niños hay que escucharlos hay que enseñarles de que como las plantas las personas y los animales tenemos un ciclo pero que cuando el animal y cuando la planta deja de vivir va a la tierra pero cumple un ciclo porque luego la tierra es abono para la tierra para que luego cuando se plante una semilla ese abono le dé nutrientes y le dé minerales que necesita para nuevamente volver a crecer y volver a cumplir un ciclo entonces en mis libros el primero que es una novela cuento no voy a contar de qué se trata porque si no les quito toda la la ilusión y la fantasía de lo que puede ser pero es todo lo que cuento que hablo de vidas pasadas de viajes astrales más todas las conexiones y como la protagonista fue siendo guiada por maestros que no maestros terrestres de tercera dimensión pero también maestros y seres que no están en este plano y como las fueron guiando en esas situaciones y momentos de confusión donde no comprendía que era lo que vivía y donde no veía la salida como ha sido orientada y como se ha ido comunicando de manera paralela con seres que están en la tierra y con seres que no están en el segundo libro les enseño en la verdad del merecer la importancia que ha cumplido la educación en estos 300 últimos años de vida y como ha ido cambiando y lo importante que es toda la información que tenemos en lo que yo llamo la computadora o sea en el inconsciente que si bien nos protege y nos ayuda y es conocimiento pero en muchos casos por miedo nos limita a que vivamos lo que hemos elegido antes de nacer entonces en la verdad del merecer les enseño como conectarse con su interior como conocerse a través del espejo técnicas y herramientas para que ustedes puedan saber que es lo que han venido a hacer y lo puedan realizar bueno es un trabajo hacia el interior luego en luzmila que es un cuento para para niños pero también para adultos les enseño de una manera muy simple cómo se le puede explicar a los niños y para que también lo entiendan ustedes los siete principios o leyes universales que rigen todo y que nosotros como seres humanos como seres animales y terrestres todos estamos regidos por estas siete leyes que rigen todo en la creación absolutamente todo en el universo pero lo hago con un cuento y de una manera muy sencilla y luego el último es canalizado y son ellos los que mandan mensajes para poder comprender qué es la la función de la tierra qué venimos a hacer lo importante que es tener este cuerpo físico que nos permite a través de la dualidad a través del dolor poder evolucionar y crecer nos han enseñado que lo importante en la vida es ser feliz estar siempre saludable por supuesto pero no nos han enseñado que la enfermedad que el dolor que los problemas son parte de la vida importantes nos han enseñado como que cuanto más rápido nos saquemos de encima mejor y sin embargo o sea es algo que existe es algo que es real es algo que no hay que modificar pero si nos enseñas a ver si pudieses si ahora a los niños les enseñas que cada obstáculo es una prueba que nos estamos poniendo nosotros mismos porque hay algo que tenemos dentro nuestro en ese tesoro que es nuestra alma que no se ha desarrollado y que a través de ese obstáculo de esa enfermedad de ese problema vamos a sacar todo eso que tenemos dentro que está dormido y el hecho de que se convierta en una herramienta positiva y nos haga superar ese momento difícil que estamos viviendo nos hace ser más sabios tenemos que enseñarle a los niños no que todo lo que se nos enseñó estuvo mal no ni siquiera esas creencias que traemos de nuestros antepasados que por situaciones que han vivido repetitivas han generado miedo ese miedo nosotros lo tenemos que convertir o sea transmutar en simplemente un obstáculo que nos está limitando pero que cuando uno lo supera el miedo desapareció cuantos niños de pequeños y adultos tienen miedo al agua a nadar los niños de pequeños muchos y hay personas adultas pero hay personas que de adultas se animan y dicen tengo que aprender a nadar y aunque les cuesta mucho más que a un niño cuando ven que toman el poder o sea que son capaces de poder en un medio que no es el habitual que es el agua en nadar y ser dueños de su propia vida pierden el miedo y superan un obstáculo entonces todo lo que se nos ha enseñado hasta ahora no es que ha estado mal simplemente que como todo evoluciona tenemos que transmutarlo y los niños que vienen con esta conciencia más amplia que muchos hablan de vidas pasadas que muchos hablan de las estrellas de donde vienen que muchos recuerdan no una vida muchas y de manera muy natural que hay niños que conocen a personas en esta vida que fueron quienes en otra vida los han matado y se los cuentan a los padres niños pequeños un padre ante todas estas situaciones tiene que buscar personas capacitadas que significa capacitadas personas que hayan vivido estas situaciones y les den las herramientas y le enseñen cómo acompañar a ese niño para que pueda evolucionar y no involucionar y a través del desconocimiento o del miedo bloquearlo como sucede con muchos niños hiperactivos que ante ese desorden los padres los llevan a médicos el médico como médico trabaja en lo que aprendió que es a curar el cuerpo físico cuando ven que hay un desorden entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo que dan medicamentos dan químicos que que hacen serenan al niño pero que hacen lo bloquean porque un niño que viene con una frecuencia vibracional acelerada es porque viene a crear algo es un creador los creadores siempre estamos en un nivel más acelerado porque tenemos una conexión con otras dimensiones entonces que es lo que hoy quería decirles si ustedes tienen niños o jóvenes o son adultos que han vivido algunas de estas fenómenos en mi cuatro libros van a encontrar muchas respuestas que los van a ayudar a ustedes y van a ayudar a los niños con quienes ustedes viven y y si simplemente son personas curiosas que les interesa conocer más que de hecho toda persona que quiere saber más es porque en algún momento alguna experiencia ha vivido porque si no muy difícil que uno le interese todo esto pero lo que hay que hacer es instruirse y mirando vídeos que es muy importante mirar vídeos pero hay tanta diversidad y hoy en día hay tanto y hay también mucho que es asertivo y mucho que es por hablar y hay tanta tanta como dije antes tanta diversidad que puede confundirlos más entonces busquen personas con las que vibren busquen personas que sientan que han vivido la misma experiencia o experiencias o fenómenos que ustedes han vivido esa persona la que lo ha vivido es la que los va a poder orientar no la que lo investiga sin haberlo vivido porque yo he leído tantas tonterías y hablar y desprestigiar tanto a las personas que hemos tenido viajes astrales que recordamos vidas pasadas desprestigiando personas que no lo han vivido que ni siquiera tienen la humildad de decir esto lo desconozco prefiero ocuparme de otra cosa en vez de menospreciar a alguien que lo ha vivido entonces yo con esto no quiero hablar mal de nadie pero si observo leo escucho miro y hay muchísima gente muchísima que habla de estos temas porque los vivencia hay muchísimos canalizadores que constantemente están mandando mensajes que nos envían los seres que están allí pero yo lo que les pido es adultos instruyanse instruyanse hay muchísima bibliografía hay muchísimas personas que dan cursos para desarrollar hay muchísima información hoy en realidad no he hablado de ningún tema ay perdón no he hablado de ningún tema específico pero las los videos anteriores por ejemplo he estado hablando de la numerología tanto la numerología como los el la carta astral como los estudios de los mayas como hay infinidad de maneras de conocerse y que son todas asertivas exactas yo me he hecho cartas la carta astral y es tal cual todo lo que he vivido hasta el día de hoy he estudiado numerología grafología y tal cual todo lo que me ha sucedido entonces si las personas venimos a este mundo con un destino que a través de nuestro libre albedrío lo cumplimos o no lo cumplimos o no entonces que mejor que instruirse que mejor que llenarse de conocimientos que cumplir con lo que han elegido ustedes antes de nacer evolucionar más rápido y así en las próximas vidas su nivel va a estar cada vez más rápido y voy a decir algo hay muchas personas que todo esto no le interesa muchísimas y dicen y bueno y que me importa lo que hice en otra vida o que me importa lo que voy a hacer en la próxima yo les digo algo en la cuarta dimensión de conciencia yo que me conecto con los seres que ya no están hay muchas almas errantes que no se enteran de nada porque se ven que siguen viviendo no se dan cuenta que se han muerto o sea que el cuerpo físico que ya no están más en la tierra esas películas que muestran en la televisión de que hay fantasmas en casas que no se pueden vender porque se producen muchos fenómenos son almas errantes que hasta que no comprenden que tienen que continuar con su camino de evolución siguen estando aquí siguen perturbadas y entonces hasta que no va alguien un exorcista o un cura o alguien que esté que pueda enviarlos a la luz siguen dando vuelta entonces que mejor que adquirir conocimientos en este plano de existencia para luego poder continuar con nuestra evolución porque esto es algo que es real lo crean o no lo crean bueno hoy no han no bueno hoy es sábado hoy no ha habido no han ah hola Cristina esto que es bueno evidentemente Cristina se ve que no me conoces no me sigues te sugiero que ingreses en youtube porque yo hablo de niños índigos cristal arco iris niños diamantes vidas pasadas regresiones a vidas pasadas y expansión de conciencia y todo lo que tiene que dar con la expansión de conciencia por lo tanto si te interesa el tema te invito a que ingreses en youtube no en mi susana velasco meana y ahí sabrás porque quizás tú entras ahora estás escuchando esto y si esto no es tu tu tema es como hablar japonés entonces yo en las he hablado de numerología en las dos videos anteriores y en los anteriores he hablado sobre la enfermedad he hecho tres videos que hablé la relación que hay entre las emociones y la relación que existe con el cuerpo físico que cada enfermedad está relacionada a una emoción de dolor que al quedarse en el cuerpo luego se transforma en la enfermedad me gustaría que me dijesen de qué quieren que hable porque sobre la clasificación de los índigos cristal arcoiris y diamante ya tengo como 50 videos en youtube así que si tienen algún tema en especial que quieren que hablen déjenmelo en youtube y yo me voy a dedicar a hablar de ese tema en especial cristina yo o sea tú me preguntas yo no sé si entraste de casualidad o viste niños con conciencia más despierta que es el título y por eso entraste aquí pero yo hablo sobre los niños que en estas últimas décadas están naciendo con su conciencia más despierta y el tener la conciencia más despierta y poder saber si viene de o sea sus vidas pasadas poder predecir el futuro poder tener bueno todas estas capacidades hace que se pueda hablar de muchísimos temas así que continuaremos mañana o el lunes y quien quiera que hable de algo en especial les encantaría que me lo pusiesen en facebook o también me lo pueden poner en escribir en youtube porque acá en instagram en los vídeos no se puede escribir escribir debajo así que me gustaría que lo hicieran en youtube seguimos otro día y si todavía no has adquirido en busca de un nuevo camino tengo ya mi página web nueva los invito a que ingresen www.noemivelascomeana.com en el blog hablo de niños índigos de las características de los niños índigos hablo de qué es una vida pasada qué son las vidas pasadas y para qué o para quienes es importante conocer o no una vida pasada continuamos que terminen el día sábado de manera espectacular ¡ay!